Ey, ey, mmm, la HMBV, oh, el changocito huanca, ey, esto es de magia Hoy la nube lo meto en a mí correctamente, tú eres mi autor y yo soy tu paciente Eres la clase que yo nunca estuve ausente, yo meterte adentro pa' que es lo que se siente Ay, que, que tú me partes pa' la brisa, pensalo bien, no quiero que estés indecisa Estás consciente, mami, que tú a mí me frisas y cuando tú me besas, mami, la piel se me eriza Yo soy tu papi, abusa, todas mis canciones, tú eres la musa Yo no soy cuchi, pero mami, tú me usas, vamos a casarnos tuti y no me pongas excusa Lo mantenemos en oculto y espero que sea como se supone A la gente, mami, vamos a darle gusto, que nosotros estamos en otras dimensiones No estoy pa' consumir disgusto, por eso no escucho las opiniones Yo estoy consciente de que te gusto y que, mami, tú me gustas con cojo Ay, que, que, que tú me partes pa' la brisa, pensalo bien, no quiero que estés indecisa Estás consciente, mami, que tú a mí me frisas y cuando tú me besas, mami, la piel se me eriza Yo soy tu papi, abusa, de todas mis canciones, tú eres la musa Yo no soy cuchi, pero mami, tú me usas, vamos a casarnos tuti y no me pongas excusa Hey, 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 escucha, mami, que rico tu burro al español No sé qué me hiciste cuando me deshazaste, en su momento tú me hiciste daño Yo me hiciste, pero de popilla tú me chivaste Oye, mira, no es lo mismo apagao que peá'o No es lo mismo Propáculo respétate lo día en la otra pauta Tú veo me hace, tururururururururú Mira qué rico me tocan la flauta La HMVB Yey, changosito Ay, chino Yey, manuel jorak Oje, oye, la nube Lo que yo me aprobó es un gol o lo yo Y a lo tuyo lo tuve Déjame en orilla más